El drone polar 10-12 minutos encima de la casa y graba todo encima de la casa. Yo le hago unas coordenadas en Google y él recorre la casa por todos los lados, por el techo. Le hace una vuelta o dos vueltas automáticamente y vuelve a mi sitio. Tiene un GPS, tiene duración de 10-12 minutos. Grabamos con una cámara de 1080, es la máxima high definición, la máxima resolución del aparato. Viene con una camarita pequeñita, que está debajo del drone. Esta es la cámara. Podemos ver la camarita. ¡Gracias! Este es el drone utilizado para filmar, para grabar las casas que se van a vender. Nosotros utilizamos estas casas para la venta. Cualquier duda, llamar Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Tenemos lo último en tecnología para la venta de las casas. Esta es la camarita. Esta es la camarita que utilizamos con el drone. Que va colocada aquí en el drone. Esta cámara tiene detalles de movimiento. O sea, cuando el drone se mueve, empieza a grabar. Cuando el drone termine, se queda quieto, para de grabar. Es una grabación automática.